Con la pelota el jugador Enrique la va dejando para el Tino Lima, este que la juega cortita ahora por ubicación de Villar, tiene tiro, engancha de la punta el bienido, viene nuevamente para el Tino, manda al centro el segundo palo, le va quedando para Gustavo Machado, la metió al corazón del área, ¡estáooooooool! ¡Gooooool! ¡Gooooool! De cerro largo Augusto Machado, preciosa jugada de izquierda a derecha, al centro el Tino, el segundo palo, Gustavo la metió al punto penal y apareció el chiquitito Augusto Machado, con potente remate arriba, decreta a los 53 minutos el empate, River 1, cerro largo 1 en el Saroldi. Ese jugador, llega con la misma... Espectacular, se veía venir, una jugada de lado a lado, de izquierda a derecha, la devolución al área y cómo acostó el cuerpo para pegarle de volea, golazo de cerro largo, se veía venir, está más animado el equipo.